¿Qué tal amigos del Valle Chicama? A todos los amigos de nuestro colega Saúl Guamán Cárdenas, a todos los colegas también periodistas de toda la provincia de Azcope, queremos invitarles a todos ustedes a nombre de la página web elvallechicama.com que dirige el Día Saldañas, Cable Maxuy de Enrique Llarena, y quien les habla que conduce el radio periódico Contacto Directo. Estamos organizando una actividad deportiva para este domingo 2 de agosto en el Estadio Municipal de Casarande, cuyo objetivo es sacar fondos para ayudar a nuestro colega Saúl Guamán en su pronta recuperación, ya que su estado de salud es sumamente reservado. Esta actividad es justamente para ayudar a nuestro colega Saúl Guamán Cárdenas. Los esperamos este domingo 2 de agosto a partir de las 10 de la mañana en el Estadio Municipal de Casarande. La colaboración de la tarjeta es 10 nuevos soles. Participa y únete a esta ayuda.